Por si se preguntaban como eran los desfiles en Ipala, vean, son otro nivel hasta con sobrevuelos de helicópteros. Vamos a ver si. Ya hay primo. Yo me pasaba a llevar, llevar. Allá en la etapa. ¿Dónde están los primos? Vamos a ver. Primazo. Pues aquí voy en mi caballo desfilando, amigos, vean. Mi caballo es algo especial, amigos, vean. Cosas que pasan, amigos. Uno no tiene caballo, tiene que ingeniárselas en algo que sea altamente, igual de explosivo y peligroso y sobre todo bonito, amigos míos. Y natural, como los pateres, amigos, es diferente caballo, pero avanzan igual, incluso hacen más rápido. Nos encontramos en Ipala, Chiquimula, celebrando nuestro desfile hípico. Un evento organizado por la Asociación de Agricultores y Ganaderos del municipio. Y este 2023 recorre todo el Boulevard Jerusalén de Ipala. Así que acompáñenme a adentrarme en una de las fiestas más esperadas para las personas que nos gustan las botas y los sombreros. La delicada y sensual pero natural belleza de las mujeres hipaltecas. Entre otras cosas, los racers, los tragos y los carros del año, mezclados con el majestuoso bailar de los caballos de las más altas escuelas. Que sí, juntos se entrelazan para escribir un inolvidable corrido en la tierra del volcán. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si se ve bonito el caballo Hay muchos ejemplares amigos Yo de caballos no se mucho Hice un video hace un tiempo De caballos de alta escuela Vayan a verlo si no lo han visto En donde cuento un poco de la historia De algunos caballos amigos He estado aprendiendo e investigando Algunos como el pura sangre El frisón holandés que mencionábamos El español amigos Tanto caballo que hay Tanto caballo para subirse en el mismo Pero si son geniales los caballos amigos Aquí tienen muchos Y a mi me gustan mucho también Sobre todo venir a verlos amigos Enseñárselos a ustedes Que nos vean en otras partes del mundo Para que vean como es nuestra cultura Hablando de cultura amigos Estos carritos, estos reysel También son parte de la cultura hipalteca En donde ustedes pueden ver Mucha gente los posee Ya que tenemos terracerías Y caminos de difícil acceso Entonces ayuda a jalar el tomate Las cajas ahí A supervisar sus fincas y todo Son de mucho uso acá en el oriente Vean amigos Otra costumbre grande que hay acá Que ahora es nueva Porque antes no existía este bulevar Fue hecho en esta administración Y es ahora sacar su toldo Usted tiene sus sábanas Su sadán O sus costales Lo pone aquí para hacer la sombra Y se echa sus chelitas Con el desfile en vivo Amigos amigos Es una cosa increíble A mi me encanta Que se esté usando este bulevar Para todo lo bueno Para compartir en familia Para salir a pasear Porque es como todo amigos Si no nos ponen a nosotros Los espacios recreacionales Como vamos a hacer deporte O alguna actividad nueva Que haga cambiar la cultura De nuestros hijos Amigos Y vean En Impala Si tenemos todo eso Hola Te paso Al peligro Y así acosuntos Por el suelo Etreví a nada De no torcer Se pase a tranquilo Por el bulevar Y para Con los ángeles Y San Francisco Y San Francisco Con los ángeles Con los ángeles De no torcer Si tiene dinero Pero se necesita valor Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún Morgenst Quinone No se medir bien ir contんで Verrón Sempre tiene amor Sonido Los ángeles Carta el valor Los ángeles Salud Salud ¡ Culturalita Sonido ¡Y se acelera todo el mundo! ¡Aquí se vendejo! Mira amigos, a toda velocidad por el Boulevard Jerusalén acercándome aquí a la gente y viendo cómo les esquivo porque... Perdón amigos, es que se me cayó mi sorpresa en busca del look que me ando parrandeando oye amigos, el plan no era desfile hípico y mi caballo ya lo tenía entonces caballo leñero, pero buen caballo ¿Cómo estás amigas? ¡Para el piso! ¿Cómo estás calidad? ¡Que llegas amigas, salud! Venga amigos, aquí hay que tener cuidado porque yo ando en patines y ya me iba a caer ahí por estar saludando pero es que quiero que me entiendan, no tengo caballo pero tengo mis leñeros aquí que me ayudan a llegar más rápido a todos los lugares amigos, porque no está nomás, vean aquí está peligroso, está mal así les puedo dar las mejores imágenes del desfile hípico aquí me meto entre los caballos entre el monte por ratos pero aquí andamos hermanos veanme, o sea, este caballito también ahí paro, que bonito y aquí el caballo estilo vaquita blanco con negro yo de caballos no sé nada la verdad, todos los miro igual solo más colochos este es un caballo colocho para mí es un frisón, yo sé pero, este es un caballo lacio para mí oye paté, amegu ya me puse que me está buscando no le gustó que le dijera que es lacio no le gustó, no le gustó ¡oh, sí, lo visito! ¡oh, y aquí me paté un caballo amigos! ¡y otro también! ¡ya me quite! ¡ya me quite! ya le di la atención al caballo amigos sino cualquier cosa ¿a dónde me suben a una banqueta aquí? ¡no me han visto como soy de locos! que genial otra cola amigos ya me patean primo como estamos ya sentía que me pateaba este también ya ando sintiendo no hay que sentir las cosas que usted no quiere que le pase vamos a ver este que bonito parece de oro amigos este caballo si está otro nivel otro nivel de animal voy a estudiar más acerca de caballos porque si no tengo idea caballo bañado en oro así le vamos a decir a veces el caballo bañado en oro miren que chileo está la comida amigos míos no puede faltar los turrascos una delicia estoy muy orgulloso de nuestro pueblo gente muy educada con mucha cultura y vean es parte de nuestra cultura la vestimenta los sombreros ver de vez en cuando una cosita ahí colgándole en la cintura que no voy a decir que es aquí porque censuran esta boza pero ustedes saben amigos es parte de nuestra cultura oriental somos personas normales que al vivir en el campo necesitamos defendernos de tantas cosas solo así podíamos ver todo el desfile porque si no en un lado se vuelve aburrido esto vean que bonitos están estos me voy a parar aquí para que vean esta cuadra desde las ánimas a Zaragoza vean amigos yo estoy maltenando no estoy tan mal quiero ir a hacer un documental de Zaragoza hay muchas cosas buenas en Zaragoza que yo quisiera conocer saludos a la gente de Zaragoza amigos vean toda la gente que hay amigos vean toda la gente que hay amigos cuanta gente bueno hermano vean amigos acá viene una niña una jovencita muy guapa es un ejemplar muy bonito amigos un brownie le vamos a decir un brownie mágico le pondremos a este hermoso caballo y es de la cuadra amigos de los Valdés amigos también ¿cómo estás hermano? mucho gusto ¿cómo te sentís? bien ¿te gusta Ipala? ah sí te invitaste a la banda me llega hermano eso es de chiqui va me llega bienvenido y que Dios te bendiga por estar aquí buena banda a ver si no he botado mi sombrero acá porque vamos en un medio de transporte mejor que el caballo amigos míos vean la gente acá está todavía esperando el final del desfile y nosotros nos vamos a adelantar a ver si todavía encontramos algo adelante hermano me llega vean una granizada tampoco le cae mal del amigo aquí vean hermano calidad aquí estamos veniendo con las granizadas al 100 siempre va hijo me llega vean el amigo Caliche siempre tiene unas buenas granizadas para ustedes con este calor hace unas con jalapeños va Caliche jalapeña, piña, tamarito, limón, jugo de 8 una delicia amigos míos vengan a probarlas aprovechamos para ver estos caballos vean aquí tenemos un amigo muy elegante también ¿cómo estamos hermano? Calidad me llega vean que caballón carga amigos bien sensual, sensual está bonito vean estos aquí no tiene el dueño ahorita el caballo sin dueño que es el público nos vamos por el caminito nos vamos por la ruta nos vamos por el caminito por la ruta por la ruta vamos bien por el carril vean no falta la comida me gusta a mí que los emprendedores amigos sean vistos y reconocidos para que sus productos lleguen a ustedes amigos recordemos que todo está entrelazado y todo está unido y una compradita a alguien de 5 pesitos que nos sobran puede ser una tortilla o un pan para ellos siempre apodemos amigos si nos sobran 5 pesitos me pasé aquí por la cola de un caballo ya saben cuídense de las colas de los caballos por dos cosas una porque le puede caer algo de esto y la otra porque le puede sacar una patada vean su hermano mira la persona dentro y a él al que no le gusta y para menos menos es porque no ha conocido algo bueno vamos por el caminito a menos entre la gente y unas señoritas bonitas que ven acá hola dios vean nuestras señoritas cipaltecas mujeres hermosas amigos mujeres como nos van a encontrar ustedes en otro lado en Guatemala y esto no es mentira amigos ustedes se han dado cuenta que onda hermanitos salud en realidad saludita de donde estamos dos de san jose la grada amigos amigos vean y que bonitos caballos hermano me llega hola hija linda como estas y vean nuestra gente muy trabajadora si se dan cuenta hay demasiada gente en el boulevard esta barrotado y vean la limpieza hola hija linda dios te diga aquí una vez recogen en su basurita vean que bonito hola esta adios perdona adios 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 vean que bonito un puentezón que hicieron aquí amigos vean amigos el canche días el canche días no el heredia pero el día dice que usted tiene una página que se llama fumando que fumándote la vida fumándote la vida o sea que estas en vivo o no? te fumas la vida vos? eres famoso vos ya sos el canche días amigos para todos por ahí un hombre que conoce tu baile nadie le va a contar amigos eso si eso si miren amigos una mujer codiciada tengo aquí a la par uy un montón de me encantó salieron todos estos días un saludo un saludo para los que se fuman la vida me llega buena onda hay que fumarse la vida un saludo para todos y que se la disfruten el día de hoy pues vean amigos aquí la gente muy amena y así va a ser siempre que usted venga y pala no estoy exagerando y usted lo está viendo con sus ojos este es el fin de estos en vivo realmente hemos hablado muchas veces amigos muchas veces hemos criticado que nuestro estilo de vida es muy acelerado o alterado hola cómo está pero vean amigos hay que entenderlo acá han sido pueblos de terracerías pueblos fronterizos en los cuales hemos tenido invasiones entonces en nuestra cultura además de que le dicen a esto las cunas del sol en nuestra cultura siempre hemos tenido que protegernos de todas las cosas amigos del sol de las invasiones los malos caminos que han tenido nuestras calles entonces usamos carros de doble tracción amigos se usan muchas almas se usan sombreros amigos por la misma protección y esto no significa que acá seamos malos amigos no que vivimos en un lugar de riesgo por eso ustedes miran a veces una que otra cosita de esas que no quiero mencionar porque censuran estas ondas si miran ustedes algo por ahí que yo trato de no enfocar mucho eso es algo normal amigos amigos realmente algo normal y cuando está en las manos de personas buenas qué mal puede haber el problema es que estén las manos equivocadas amigos amigos las cosas tienen dos funciones una buena y una mala usted la usa para proteger qué mal lo puede tener de cesquipala es un pueblo ay se me cayó mi sombrero pero es un pueblo tan seguro y tan humano amigos en donde usted no va a sufrir de que le roben un celular de que en la noche hay un caballo de que en la noche hay un caballo amigos denle rato gracias calidad te has asoleado o no me llega el amigo Chijute amigos amigos el amigo Ferly Juana saludos hermanos saludos a todos saludos de toda la gente vean amigos si se preguntan a veces porqué brinca el tele es que parecen piedras entonces a veces no, no me las admero amigos me las pasa llevando que más banda amigos La gente contenta Calidad de mano Gracias hermano, te agradezco Que Dios te bendiga Solo va a tomar una foto Gracias Buena onda, que Dios te diga Buena onda, les agradezco Gracias Chico Buena onda Mucha gente se ha dedicado a la crianza de caballos Y es un negocio Ahora también amigos, en todos los desfiles Lo rentan Si usted quiere andar en caballo en un desfile, ya lo puede hacer Ya puede vivir esa experiencia tan chilena Algo asollada, pero muy bonita Vean amigos, allá está la cosa Que vuela, la vamos a acercar El evento volador Hace un rato vino un helicóptero No sé de dónde era Ay, perdón hermano Ya me estoy llevando el fuete Aquí de un compa Ay, madres Ya me caía Me quedé trabado Me quedé trabado Ya me iba Diosico Vamos a seguir el caminito Está más chilero Vean amigos Esta cuadra está bien chilera A ver cuánta gente Mano Qué genial Vean amigos, estos caballos Qué bonitos también Necesitamos siempre en el odio Este tipo de vehículos grandes Porque pasamos amigos En muchas calles Terracerías muy malas Por cierto Que no han sido arregladas por el gobierno Entonces Si son muy necesarias en estas áreas Los vehículos todoterreno La mayoría de carreteras La ruta nacional Están asfaltadas amigos Pero en las aldeas En otros caceríos En muchos municipios No En la mayoría Está el asfalto Ya gracias a Dios Y o el concreto Que han puesto Vean cuánto que huele amigos Ahí está el ovni En otro lado No mira usted estas cosas La verdad Vean amigos Qué señoritas tan guapas Las que hay acá en el oriente Les voy a enfocar Aquí hay esta muchacha Qué bonita Vean Otro caballito Paso español Unos me encantas Para este caballo amigos Que dice el público Cuál le gustó más Ponga ahí Me gustó un café Me gustó un pura sangre Que vi por ahí Que yo sí sé que es Porque yo no sabía Cuál era Pero vean Qué chilero Vamos llegando a Redondel Y Palteco amigos Tiene el nombre La plaza amigos Pero ya le pusimos Redondel Ya saben cómo somos En Guatemala A todas las plazas Le ponen nombre El nombre de alguien Dios y Galenda Dios te venido hermano Rebo Pues como les decía amigos A todas las plazas Le ponen nombre Y uno termina Diciéndole como más se parece Dándole la forma Que más le guste a uno Hasta en el nombre Y este Es Redondel Y pala Miren qué bonito Está nuestro pueblo amigos Es un boulevard Y llega un pedacito A toda la gente Miren cuánto caballo Aquí también Vamos a ver si nos podemos meter Ahí entre los caballos Siempre cuidado con la cola Vean amigos No quisiera grabar Mi propia patada Esta es una cuadra De algunos finqueros amigos De algunos señores Que vinieron a visitar Nuestro municipio Qué bueno que viene la gente De fuera amigos Vienen mucha gente De todo el país También Hay gente De todas las partes De Guatemala No No solo gente de Guatemala Muchachos Ustedes ven Diversa De esos cannes Que tampoco se ven Nos acá ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y avidad? Pues a pesar del sol amigos La gente anda muy contenta Hidratándose un poco Hidratándose como este buen señor Buen amigo Ahí llega ¿Cómo estamos? Con Rivo Calderón amigos amigos Una de estas es una cuadra Y pa'l teca Y pa'l teca Ya llegamos al final Del bulevar Y no se mueve Nos vamos a pasar Para otro lado Para fluir Nosotros amigos Y poderles transmitir Más rápido En alta velocidad No sé quién se la roquea Más en la vida De estos chavos O yo Ponga ahí Quién es más Pesado Sobre el cab de los patines En el caballón Aquí está atapado El bulevar Para que no pase ningún carro Pero a veces siempre Se mete alguno Entonces tengo que irme Para atrás Para que no va a pasar Llevando a nadie No queremos eso Obviamente Se quedarían sin un buen Camarógrafo Y una persona Que le encantan sus likes Véanme Aquí está el tres quiebres amigos Mándale Miren como se mira Con su caballón Bienvenidos a la tierra De los pandas Claro que sí Chao Véanme amigos El niño Que chile Verón Alcalde Que vean Amigo Sí Es de decirlo Una buena persona Siempre va a tener El apoyo de su gente Mucha No podemos venir Y obviar sentidos Que son lógicos Y vean Yo creo que si el señor Mordiera La gente No le agarrara la mano Una persona Que sea preocupado Por su gente Y que usted lo mira Construyendo sus cosas ¿Qué hace? Amigo El desconstructor Sueña con el concreto Hidráulico Una vez me lo dijo En una entrevista Yo soñé Que estaba Haciendo mezcla En una imagen Esto es el oriente Del país Realmente El caballo Las botas El sombrero El corazón Hacia la buena gente Esto es el oriente Amigo Si usted Ha escuchado alguna vez Algo malo del oriente Quítese eso de la cabeza Venga a conocer El oriente del país Y se va a enamorar De la tierra Más hermosa De Guatemala Se van Muy especial Todos mis amigos Que nos están viendo A través de la página De nuestro amigo Ocupándose la vida Saludarlos Que es menos bendiga Venga amigos Ahí va El gran alcalde Tres quiebres Vean como va Pues vean amigos Así acabó el desfile Me pequé Unas chelitas Amigos Me las pequé Ay disculpen Pero les voy a contar Estuvo buenísimo esto amigos Aquí ando brincándole Todavía no estoy tan mal Y quiero invitarlos amigos míos A que nos visiten A que nos acompañen A conocer Este hermoso municipio Con tantas tradiciones Con tantas cosas Que aprendimos hoy amigos míos No se olviden de suscribirse A mi canal A ver Compartir este video En todas sus redes sociales Darle un me gusta Me encanta Así que amigos míos Gracias por haberme acompañado Nos vemos en una próxima Hasta la vista Querido amigo Que has aprendido Las tradiciones Del oriente de Guatemala